Hola, buenos días, diputadas y diputados de esta comisión. Es un honor, la verdad, de estar con ustedes nuevamente en una reunión de esta comisión, en la cual empezaremos a trabajar algunos dictámenes, bueno, un dictamen que tenemos ahí contemplado. Se da el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre, para dar inicio y dar la bienvenida a todos ustedes a esta reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros de esta comisión. Agradezco la presencia y también antes de empezar, quisiera hacer la siguiente acotación. Recuerden que tenemos la comparecencia del secretario de Hacienda y que muchos de ustedes, al igual que otros compañeros, estamos pendientes y nos interesa mucho estar presentes en esa comparecencia. Así que las participaciones, vamos a acotarlas un poquito en esta ocasión, porque tienen también ustedes actividades que hacer. Y, bueno, con esta acotación y este comentario, damos inicio a esta sesión más virtual de nuestra comisión. Y le pediría a Gerardo que nos dé el acompañamiento, porque tiene ahí la orden del día. Y ya al final, en asuntos generales, solicito la participación para poder hacer un pronunciamiento en este punto a desahogar. Así que, gracias, bienvenidos y adelante. Por favor, Gerardo. Muchas gracias, presidente Hugo. Bueno, de antemano, pues agradecer a todos y a todas los derechos humanos, el cual, obviamente, tocará algunos temas importantes. El primero, que sí me gustaría comentarles, es la comisión tiene en el orden del día tres dictámenes, dos de carácter negativo y uno de carácter positivo, el cual, por medio de oficio que mandó a la mesa directiva de los propios promoventes, están solicitando sean retirados del orden del día en su tema de discusión, ya que solicitan tiempo para poder abonar un poco más a los dictámenes. Y si estos dictámenes están dentro de lo considerado que no afecten en cuestiones jurídicas, técnico-jurídicas, se estarán sometiendo o cambiando el sentido del dictamen, el cual, obviamente, estamos hablando del dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como en la condición de derechos humanos con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Estos dos dictámenes, estos dos puntos, estaríamos, ya lo solicité a la junta directiva de la comisión, el cual se nos hizo favor de aceptar que se bajaran, se retiraran y se les dará 15 días a los promoventes para que solventen estas observaciones y en caso de que estas observaciones no estén cubiertas o no estén establecidas en los lineamientos técnicos jurídicos, en carácter negativo, si hubiese algún cambio, se les estará informando cuál es la propuesta o la modificación de este dicho cambio para que en la próxima reunión del mes de octubre estaríamos analizándolo ya en la lista. Obviamente también informarle a todos ustedes que el presidente me va a solicitar el tema de algunas, de una reunión, solicitar reunión presencial, pero obviamente pues esto se está siguiendo los protocolos de seguridad que la propia Cámara establece que es solicitar a la Junta de Coordinación Política una reunión de manera presencial. obviamente la Junta lo valorará en temas de prioridad, como si sean ustedes lo pueden checar, solamente las comisiones que están teniendo situaciones de dictámenes prioritarios de agenda están sesionando, entonces eso estaríamos checándolo. Y también así a la vez el presidente Hugo me instruyó que estuviéramos organizando unas pequeñas reuniones con diversas instituciones para ver el tema de carácter presupuestal. Entonces, conforme vayamos avanzando, le estaremos informando. Dando inicio a esta reunión y después de haber informado esta situación de la propia Cámara de cómo se están manejando estas situaciones de las reuniones, entraremos en materia con el dictamen 2.2, que es dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona un artículo 77 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual fue promovido por la diputada Madeleine Bonafox en pasadas fecha 14 de abril, del 2020, donde se solicita la adición del artículo 77 a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde obviamente su propuesta inicial de la diputada establece que un informe anual, que se establezca los lineamientos dentro de su ejercicio presupuestal de transparencia, eficacia, los lineamientos que normalmente están estipulados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Contemplando esta situación, se habló con los asesores de la diputada y se llegó a un consenso, el cual obviamente un análisis técnico jurídico, donde se estableció que obviamente el tema de los informes ya está estipulado en la ley, pero sí se acordó que... el tema de la armonización, que lo pide la mencionada ley de la Comisión Nacional, estos lineamientos con estas características, y el cual me permito leer cómo quedaría el acuerdo último, el acuerdo único de dicha modificación de ley. Artículo 77. El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se deberá ejercer con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, sin detrimento de los programas sustantivos, operativos, administrativos y metas autorizadas, en concordancia con las discusiones legales aplicables y a su plan de trabajo. Esto, lo que busca básicamente esta modificación, esta adición a este artículo 77, es que se armonice con lo que establece la propia ley de responsabilidad y presupuesto hacendario, que es obviamente lo indica la propia ley. Ese sería el único dictamen que estaríamos sometiendo a consideración a todos ustedes, para que si hubiese alguna participación, pues lo pudieran hacer en este momento. Diputada. Sí, simplemente Gerardo, pues agradecer el apoyo del presidente Hugo Rafael y tuyo como secretario técnico para darle viabilidad a esta iniciativa, pues que nos viene a dar certidumbre en la aplicación de los recursos y al final, pues, que se va a traducir en un tema que beneficie a todos, que buscamos en esta comisión de derechos humanos y de respeto entre todas y todos. Agradezco el apoyo que las compañeras y los compañeros de esta comisión puedan darle a esta iniciativa y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada secretaria. Le agradezco mucho la presidencia y ha sido un servidor. Y la comisión lo que siempre ha buscado y ha tenido a bien es buscar el cómo sí y no el cómo no, sino poder trascender y avanzar en cada una de las propuestas de ustedes, los legisladores, siempre y cuando sean viables jurídicamente y técnicamente y que no contrapongan ninguna otra normatividad. En el caso de este, en esta modificación, no contrapone ninguna otra normatividad y fortalece la propia ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Siguiendo con el orden, ¿no hay alguna otra participación de diputadas o diputados de esta comisión? No, 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 creo que no. No, siguiendo con el orden del día, estaríamos haciendo, informando a ustedes y previamente en alguna reunión presidencial, dando un informe del programa anual de trabajo de septiembre 2020, agosto 2021. Este programa anual está estipulado que tenemos por ley. Obviamente los tiempos ahorita están congelados en los términos, el cual obviamente en septiembre tenemos que aprobarlo, pero obviamente ya está en estudio por parte de ustedes, el cual ya previa reunión estaremos aprobándolo y pues haciendo algunos comentarios que obviamente pues ya estaremos analizando cada uno de los diputados de esta comisión. El programa anual de trabajo lo que pretende es llevar un esquema de trabajo en todo lo que es en este año, permítanme, se me cayó, en todo este año de ejercicio de la propia comisión, donde se está proponiendo que se pueda reunir la comisión, por lo menos como establece la ley, una vez al mes, que sería la tercera semana, el miércoles de la tercera semana de cada mes, el cual obviamente, si ustedes ya lo checaron, se está contemplando que la comisión se reúna las fechas, en el caso del día, en este día estaba programado que estuviese una reunión el 30 de este mes y posteriormente así en el mes de octubre, noviembre, diciembre, hasta llegar al mes de agosto, el cual obviamente así siendo la aclaración, que la comisión estará solicitando alguna reunión previa con el tema, con algunos temas en específico, que se saldrían a lo mejor del calendario y no se estaríamos sesionando una sola vez al mes, sino dos o tres veces, como es el caso, a lo mejor el tema del presupuesto. El programa maneja reuniones que están previstas en el propio programa, les voy a decir las fechas, 30 de septiembre, 21 de octubre, 25 de noviembre, 9 de diciembre, 20 de enero, 17 de febrero, 24 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo, 23 de junio, 21 de julio y 18 de agosto. Hasta ahí estaríamos cumpliendo la del mes de todo este año, obviamente se estarían adicionando algunas previamente autorizadas por la Junta Directiva o solicitadas por la misma Junta Directiva. Así también me permito informarles a ustedes que previo solicitud de incorporación de algunos planes de trabajo de los señores legisladores, se anexaron 35 eventos por la Junta Directiva y que previo a esta reunión estaré inmediatamente comunicándome con los promoventes para acordar el esquema de trabajo. ¿Cuál es el esquema de trabajo promovente? Obviamente, por el tema de la pandemia, seguramente estaremos manejando las reuniones virtuales todavía, aún, el cual ya tenemos el sistema ya preparado para hacer foros y seminarios, diplomados listos para poderlos trabajar y ponerlos a su disposición por parte de la comisión y para que, pues, obviamente cada uno de los promoventes me pueda indicar si quieren de manera virtual esto y empezarlo a trabajar, que es, hay una gran facilidad, ya que podríamos hasta manejar dos o tres foros en el transcurso de la semana o a dos foros en el mismo día, bien programado. Así como manejar medios de comunicación, publicación de gaceta, la difusión pertinente de cada uno de los foros. Si alguno de los diputados que están promoventes de estos foros o seminarios los quiera de manera presencial, pues tenemos hasta ahorita, hasta la fecha, algunos limitantes. La Junta de Coordinación todavía no ha aprobado un convenio, o un acuerdo, mejor dicho, donde establezca que se puedan ya, pues, ingresar a las instalaciones de la propia Cámara algún tipo de eventos o algún tipo de foros. Así como también se nos está promoviendo en el mismo programa la realización de algunas sesiones solemnes, el cual, como lo vuelvo a repetir, se estarán promoviendo y que la Junta de Coordinación Política nos la acepte y que nos indique cuáles van a ser los esquemas que van a implementar como el pasado año, el ejercicio del año pasado, donde se solicitó la sesión solemne y desafortunadamente no se nos dio la sesión solemne, pero creo que sí hubo la oportunidad de estar en FMB. Eso sería, a grandes rasgos, el informe, el programa anual de trabajo, el cual obviamente lo estaremos sometiendo a votación de todas y todos ustedes los diputados en una próxima reunión de la comisión y agradecerles a todos ustedes la confianza que se tiene a la presidencia y a esta Secretaría Técnica para trabajar en este programa anual de trabajo. ¿Algún comentario? Sí, Gerardo. Creo que no. No, sí. Secretario Técnico, Gerardo Cantra. La diputada María Lucero Saldaña Pérez pide la palabra. Gracias. Diputada María, ¿puede encender su micrófono? Está encendido. Está encendido. ¿Se escucha? Creo que tenemos problemas para escuchar la diputada. ¿Podría acercarse su micrófono? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya se escucha. Perfecto. ¿Sí me escucha? Pues buenos días a todos. Efectivamente, el programa comprende varios temas. A mí me gustaría insistir en estar pendiente de todo lo que ha sucedido en materia de derechos de las mujeres, que vemos manifestaciones, vemos exigencias. Y la última reunión que tuvimos con la presidenta, pues le pedimos un informe que le corresponde por atribución, por función, por ley, sobre el Observatorio para la Igualdad. Entonces, sí creo que, dado que la Comisión tiene esa atribución de ser el Observatorio, la Comisión Nacional, pues es importante estar pendiente como comisión de los informes, los reportes, y, dada las circunstancias que tenemos, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, sobre los temas de feminicidio, violencia, todo lo que representa los presupuestos que se han disminuido hacia las mujeres, como los refugios, las víctimas de delitos, y vemos todo el tema de salud ahora con la disminución de los recursos para los fideicomisos prácticamente a desaparecer. Entonces, sí creo que como comisión debemos poner énfasis en estos temas. Está bien los diplomados, está bien lo demás, pero en las circunstancias pues ameritan estar pendiente. Ese sería mi comentario y estoy de acuerdo en que se hayan retirado del orden del día exactamente las dos iniciativas para que se procese de una manera que quienes iniciaron puedan volver a estar pendientes de que se pueda, como el caso que aprobamos, la iniciativa y el dictamen que se modifica y se respeta la situación jurídica, pues tiene ya un curso hacia adelante. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, diputada. La diputada Erika Vanessa también quería el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Yo nada más quisiera que se pudiera añadir a este programa de este primer periodo del tercer año legislativo que pudiéramos considerar un diálogo con la comisión, con el acto representante en México de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, apenas asumió su cargo el 21 de septiembre. Y así mismo, pues tener un Alejandro Encinas con el tema de desapariciones y estas fosas que se han ido encontrando. ¿De qué manera desde esta legislatura podemos coadyuvar para estas actividades? Y me parece que también sería importante, pues, también escuchar a organizaciones sociales que tengan que ver con materia de derechos humanos y que se pueda incorporar, nada más, el tema de justicia laboral, el derecho a la salud y seguridad social, sumándonos al Día del Médico. Creo que no se mencionó el tema del día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, desde el año pasado yo solicité la intervención para ese día y como un día, no solamente un efeméride, ¿no? Si hay que darle un poquito de, pues no un poquito, sino más bien un realce. Entonces, se tiene que poner también en esta agenda y tenemos que sea una sesión solemne, no solamente una efeméride, sobre todo porque, como ya lo mencionó la otra diputada que hablaba con el tema de mujeres, pues, recordar que el 25 de noviembre es el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Entonces, el día 10 de diciembre finaliza estos 16 días de activismo y además, pues, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, yo pediría, por favor, como estos temas, que los pudiéramos integrar y también, pues, hay un tema ahí que están poniendo del COVID-19. Me parece que aquí no es esta agenda legislativa, aquí no es la comisión. Yo creo que hay que pasarlo para el tema de salud, pero sí como un tema que puede ser el derecho a la salud, sí hay que como dejarlo aquí claro, ¿verdad? Eso sería. Gracias. Gracias, diputada. Sí, comentarle, en los temas que usted nos está pidiendo están, obviamente, en el número 17, 18 y 19, que, obviamente, posee su favor, y 19, posee su favor usted de hacernos llegar. Y en el tema de la sesión solemne del 10 de diciembre, desde el año pasado se solicitó, de hecho, la solicitud que nos hizo el favor de firmar todos ustedes con junta directiva, era que, obviamente, se diera la sesión solemne en el recinto y, pues, el presidente, el diputado Hugo, estuvo ahí platicando con los coordinadores. Los coordinadores, los coordinadores de distintos, en este caso el coordinador Mario y todos ellos, habían acordado en el principio que sí se iba a llevar a la sesión solemne, pero al final creo que hubo una situación ahí que nada más nos pasaron el premio y esto. Creo que iban a la sesión solemne y metieron otro tema y ahí hubo, de hecho, hay una situación que al final, pues, obviamente, sí estuvo medio compleja, pero le prometo que en este año estaremos trabajando, desde ahorita, de hecho, terminando esta reunión, me pondré en contacto con cada uno de los diputados que están solicitando sus foros, seminarios y diplomados y empezaré a trabajar con ellos para programar todo esto. Y el tema de la sesión solemne, sí tendremos que mandar el oficio con mucha anticipación para que, obviamente, ya lo empiecen ellos, la Junta de Coordinación Política, a trabajar. Y, pues, estoy, de mi parte, estoy comprometido con cada uno de ustedes para un mejor trabajo y que podamos transitar en esto, que es importante para todos. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputada. Perdón, nada más ahí. No sé si también está mencionado, no lo miré, esa parte de los 16 días de activismo. Sí, es el 19. Sabemos que, finalmente, pues, está una comisión que tiene que ver con el tema de género, sin embargo, plantear que desde la Comisión de Derechos Humanos también es un derecho humano los derechos de las mujeres. Entonces, hay varias compañeras también que están en la Comisión de Género o estamos en la Comisión de Derechos de la Infancia, donde también miramos temas de violencia y a mí me gustaría que pudiéramos, que se pudiera sumar con este tema de los foros, pues, a lo mejor sumar esfuerzos y que planteemos 16 días de activismo, que pueden ser foros, pláticas, no sé, temas en 16 momentos y que, bueno, pues, que nosotros, como desde la Comisión, lo estemos mencionando. Por favor, gracias. Claro que sí, diputada, de hecho, en cuanto termine esta reunión que tengamos, me voy a poner en contacto con usted y proponerle a lo mejor hasta que la propia Comisión de Igualdad pudiéramos hacer algo conjunto y un programa que tenga que ver con eso. Gracias, diputada. Sí, nada más ahí, o sea, sí quedamos, o sea, el trabajo junto con ellas, pero que también nuestra Comisión tenga un posicionamiento, porque posteriormente lo que sucede es que dejamos como a otros también estos temas que están saliendo desde esta Comisión y la Comisión se está quedando fuera de estos temas que son importantes y que los hemos venido mencionando. Entonces, yo sí pediría que sí hagamos el trabajo en conjunto, pero que también la propia Comisión de Derechos Humanos tenga su propio posicionamiento. Gracias. Claro que sí, diputada. Claro que sí, cuente con ello. Le agradezco. Creo que no hay nadie, ninguna otra participación. Bueno, creo que no. Estamos en el siguiente punto del orden del día, que es el informe semestral de actividades a octubre de 2019, marzo de 2020. Cabe mencionar que este informe se iba a votar en la reunión del mes de marzo, del 25 de marzo, que desafortunadamente por el tema de la pandemia, pues obviamente nos restringieron las reuniones de comisión y todo este procedimiento. Pero lo chequé y lo solicité si lo pudiera manejar como reunión virtual con todos ustedes. Me comentaron que sí, obviamente hay que esperar la votación para su publicación de dicho informe. Pero también, obviamente, el presidente, el diputado Hugo, ministro y yo, que les hiciera participar de este informe, porque también sabemos y tenemos presente que ustedes como legisladores tienen que presentar un informe de actividades y obviamente es parte de su trabajo dentro de las comisiones tener este tipo de informes, este tipo de detalles, que obviamente de participación, de foros y de actividades que la propia comisión ha venido desempeñando con todos ustedes. Lo tienen ya en sus manos, los asesores ya lo tienen y pues nada más estaríamos esperando a una votación para ya publicarlo y subirlo a la propia página de la propia comisión para que, pues obviamente, el tema de transparencia, que también está congelado en sus términos, lo pueda publicar y lo puedan manejar ustedes. Pero ahora sí que si ya ustedes lo tienen en su mano y para su interés, lo pueden manejar en sus informes de actividades legislativas. Y por último, me permito hacerles un pequeño recuento que no estaba, ay, perdónenme, es que no lo traía, pero ya no lo tengo, de un recuento de las dictámenes y los puntos de acuerdo. En total son 22, contemplando estos tres que están en el orden del día, 22 temas de trabajo que estaríamos votando si hubiese una reunión presencial, el cual obviamente les agradezco mucho el trabajo de cada uno de ustedes y que ya solicitándole a la Junta y si no estuviera bien aprobar esta reunión de carácter presencial o semipresencial, o dado el caso ahorita que ya están implementando la votación a distancia, estaríamos viendo la manera de implementar esta votación de cada uno de estos dictámenes de manera presencial o semipresencial, esperando que en esta ocasión ya se pueda echar a andar este sistema y ya teniendo la mayor parte del sistema, estaríamos ya estableciendo alguna fecha para la votación de dichos dictámenes. Y pues agradecerles a todos, estos serían los asuntos de carácter informativo de la reunión de esta comisión y sí, les agradezco la participación para el programa anual de trabajo y pasaríamos al siguiente tema, que son asuntos generales, en cual el presidente me pidió, el diputado Hugo Rafael Luis Lúster me pidió el uso de la palabra y la diputada Gabriela Zabaleta, en cual me permito solicitarle al presidente Hugo Rafael nos pudiera hacer el uso de la palabra. Gracias, presidente, compañeras y compañeros legisladores. Como integrante de esta Comisión de Derechos Humanos, hemos seguido con atención el desarrollo de las discusiones en torno al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que el que se reforman diversas disposiciones legales, entre ellas la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que daría una transformación al fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La reforma modifica los artículos 48, 50, 51 y 54 y deroga los artículos 52, 53 con la finalidad de determinar que los recursos para el funcionamiento del mecanismo sean ejercidos de manera directa por la Secretaría de Gobernación, conforme al presupuesto autorizado de manera regular. Asimismo, se propone derogar el Fondo de Ayuda a Reparación Integral de la Ley de las Víctimas, por lo que los recursos a esas personas deben ser enterados a la Tesorería de la Comisión y con cargo al presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados. Sin abundar en el debate, insisto en que en la actual crisis de derechos humanos, la aplicación de recursos debe obedecer a criterios de transparencia y de efectividad. Para considerar los aspectos de ahorro y de austeridad en materia de derechos humanos, debe tener elementos muy bien definidos que no interrumpan los recursos presupuestarios que en el fondo implicarían riesgos a los derechos humanos de las víctimas y eventualmente impactarían en su vida y la de sus familias, limitando las garantías del resarcimiento del daño. Eso haría también ya el sistema de derechos humanos que nuestro sistema jurídico ha construido y agudizar la deuda con las víctimas y defensores de los derechos humanos. Mi exhorto y quizás exigencia es llamar la atención de esta comisión para que en este debate legislativo no saquemos las manos en el tema. Debemos contribuir con nuestras ideas y recursos jurídicos a fin de implementar mecanismos de distribución de recursos eficientes para no ser vistos como obstáculos legales o peor aún, de cajas vacías, donde al final no lleguen los recursos de los que disponen de forma inmediata. Es aquí donde debe imperar la transparencia para abatir la corrupción y fortalecer la tutela de los derechos humanos. Los ojos de México estarán puestos en el compromiso de esta comisión. Estoy convencida de que, como legisladores, enfrentaremos esta modernización en la entrega de recursos a través de novedosas formas y mecanismos. Se requiere de ingenio y también de legalidad, no de opacidad y de burocracia. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado Hugo Rafael, por favor, tenemos la palabra. Bien, pues muchas gracias. Escucho con atención todos los pronunciamientos y posicionamientos de ustedes. Todos son varios. Absolutamente son varios. Pero hay que entender las cosas que nosotros tenemos como legisladores, como bien lo comenta nuestra diputada Graciela. ¿Hasta dónde son nuestros alcances? Y respecto de lo que nos acoge, nos causa incertidumbre en cierta forma y nos preocupa, es la desaparición de los fideicomisos. Definitivo. Los más de 100 fideicomisos, casi 200 que desaparecen, nacieron con una intención, con un propósito, de servir a los ciudadanos mexicanos en condiciones de vulnerabilidad. Hablo de la búsqueda de desaparecidos, atención a víctimas, resacimiento de daños. Y sobre todo, aquel que va a proteger a los defensores y promotores de los derechos humanos y periodistas. Si bien es cierto, todos tienen estos fideicomisos una necesidad de ser, o tuvieron una necesidad de ser, también es cierto que estos carecieron del cumplimiento pleno al 100%, que fueran garantes del propósito y del objetivo que les dio creación. Por eso, una máxima de la ingeniería dice que cuando la remodelación te cuesta más del 50%, el 51%, demuele y hazlo nuevo. Veamos esto como la gran oportunidad que nosotros tenemos como legisladores, de crear espacios garantes a 100% de que cumplen con el objetivo para el que fueron creados. Sobre todo, porque son ciudadanos de alto riesgo y sujetos de vulnerabilidad. Y no los vamos a dejar en estado de indefensión. ¿Cuántos fideicomisos no han sido? Y ahí están los documentos, ahí están las auditorías. Pidamos una. ¿Cuántos han sido mal empleados, desviados, han sido saqueados, robados? Entonces, no debemos continuar con esta tendencia, y mucho menos ahora que se acercan fines políticos, porque se presta a que también digan que estos fideicomisos se están atendiendo para que los que son víctimas se les dé a priori. No. En el caso de la comisión, han llegado tantos vivales que ellos mismos se construyen su persecución y han querido que se les dé el capital que en otras ocasiones lo lograron. Con el aval de la comisión, no. No es así. Hagamos mejores sistemas. Y reitero, certificación ISO 902 para verificar y constatar que las instituciones que están abocadas a su propósito, y sobre todo de defensa y protección de los derechos, tengamos la constancia, fehacientemente, de que están cumpliendo con su rol. Así que, dentro de los fideicomisos y de los temas que tenemos que atender, víctimas, atención a ellas, desaparecidos, persecución de activistas, de prodefensa de derechos, periodistas y más, vamos a ser recalcitrantes en que tomemos y adoptemos un formato certificado y que podemos consultarlo. Tenemos que dar muestra y ejemplo de que nuestra comisión y esta legislatura no está dejando a las víctimas. Estamos replantando un nuevo formato para todos y de mejor manera. Es cuanto. Y muchas gracias por la atención. Y no habiendo más, quien tome la palabra, por favor, le pido a Gerardo clausure y de los avisos oportunos. Muchas gracias. Gracias, presidente. No habiendo más diputados interesados en participar, pues, dar, obviamente, las gracias a todas y a todos los diputados que nos hicieron favor de estar presentes en esta reunión. Y, inmediatamente, como les hizo mención, estaré comunicando con todos los promoventes del Programa Manual de Trabajo para empezar a trabajar de manera virtual, porque es lo que tenemos ahorita para poder facilitarlo, así como de las reuniones de sesión solemne, seguramente estaremos localizando a los diputados de Junta Directiva para recolectar su firma, para poder solicitar a la Junta de Coordinación Política esas sesiones solemnes que la propia comisión requiere y necesita para estar presente en tan importantes días. Les agradezco mucho, el cual, presidente, me indica que clausure. Les agradezco mucho esta reunión y estaremos convocándola para una próxima reunión en el mes de octubre, que también el presidente me instruyó a elaborar un programa de trabajo para ver el tema del presupuesto con todos ustedes. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos y a toda su participación. Gracias. 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 Gracias.